Ahí, ponte más allá, por donde está el niño de azul, hasta ahí. Yo ya la pedí. No te la va a dar, nena. No te la va a dar. No te la va a dar, no te la va a dar. No te la va a dar, no te la va a dar.